Aquí me gusta y me gusta comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a ver spots en diferentes mapas, como siempre hoy toca vídeo de spots y estamos en yate, porque en yate si es un mapa de casual, que yo siempre digo que spots en casual no lo sumo, porque yo creo que es un spot tan bueno que lo tengo que traer, porque aunque sea un mapa de casual está muy guay y por qué no, pues acordarnos de toda esa gente que juega casual, que también es un gran porcentaje de la población, que por cierto, no sé cómo estaréis de contentos con el cambio de casual. Que han hecho en casual esta season, de que han puesto más tiempo por ronda, a mí personalmente no me gusta mucho y eso que no juego mucho a casual, pero no me gusta en nada. Así que nada, vamos a ver yate, ojalá este mapa en brackets, porque tiene de verdad, si este mapa estuviese en brackets, estaría, os lo juro, una semana subiendo spots de este mapa, porque me sé muchísimos, pero bueno, os voy a traer unos que yo creo que están muy guays, y el primero, el primero, primero es este, vale, están pensados para hacerse en defensa, pero bueno, que sepáis que se puede hacer también en, bueno, en ataque, sin ningún tipo de problema. En esta zona, vale, en esta pared gris, lo que podemos hacer es lo siguiente, es romper esto, vale, y como podéis ver, tenemos ángulo justo a lo que viene a ser esta ventana, que es una de las entradas también más típicas. Bueno, ventana, es una puerta esto, creo, ¿no? Por ahí es una puerta, ya no me acuerdo, si es una puerta. Y bueno, es una de las entradas más típicas, ¿no? Entonces, desde esa posición no se van a esperar nunca que estemos tan al fondo. Así que tenedlo en cuenta, porque es un ángulo muy fresco, mis panitas, si queréis ya pulirlo, que esto ya es como nivel pro, pero bueno, esto quizás como un defensor con una mirada corta, no te va a servir de mucho. Lo que podéis hacer es, bueno, cargaros el mundo, y desde aquí, más de lo mismo, ¿vale? Podéis holdear o bien la ventana doble, o bien, si abrimos esto bien, no como lo estoy abriendo yo, también un poquito la zona de la puerta. O sea, es un ángulo brutal, por eso lo quería traer. Así que nada, quedaros con ello, que esto se puede romper, que hay mucha gente que no lo sabe, y desde luego que les vais a pillar por sorpresa. Y otro ángulo también muy fresco, que os puedo traer mis panitas, es el siguiente, y es que si venimos a la hatch de aquí y la rompemos, podemos también romper esta zona, podemos romper, que bueno, esto ya es nivel profesional de spot. Pero bueno, la idea es que también nos podemos cargar esta pared, ok, vamos a romperla así, y bueno, y la hatch, como habéis visto que acabo de hacer, que esto, bueno, como defensor puede estar guay, y sobre todo si traéis una mira a Koch, y lo dicho, rompemos todo eso, y desde aquí arriba, desde la hatch, si nos tumbamos, podemos tener ángulo justo a la puerta de entrada. Es que fijaros, ojalá este mapa en Rankers, me diréis que no estaríais haciendo esto todas las rondas. Desde aquí, bueno, podéis ver a los que entran en la zona superior de la hatch, y a cualquiera que entre por la puerta, desde un ángulo que es completamente insano. O sea, es que fijaros, a través de dos hatches, tres paredes, o sea, brutal, brutal, por eso quería traeroslo. Vamos ahora con otro spot más. Y pasamos ahora al mapa de café, ahora sí, spot de Rankers, que desde luego va a pillar a más de uno por sorpresa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo siguiente, vamos a venirnos aquí, a esta mesa donde están las semillas de arroz, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, y es correr de un lado a otro hasta que el personaje de Facebook coja aquí un poquito de altura, y cuando tengamos un poquito de altura, vamos a intentar ir hacia esta zona, ¿vale? Nos debería dar una opción de debout, ¿vale? De subirnos, entonces esto es insistir un poquito. Ahí está. ¿Vale? Como veis, hay que coger bien de altura, hay que agacharse, ¿vale? No es realmente complicado, pero hay que pillarle el truco, ¿vale? Fijaros que tengo que coger altura, pero coger más todavía. O sea, ¿veis ahí que estoy cogiendo? A ver un poquito, a ver, ¿eh? Ahí, que estoy cogiendo mucha altura, gracias al saco este, al que estoy mirando aquí delante, que está encima de la mesa, gracias a este saco se puede coger bastante altura, y ahora sí, cuando ya estemos bien alto, como estáis viendo ahora, que he cogido mucha más altura de lo normal, ya podemos venir por aquí, nos agachamos, y podemos entrar a esta zona, desde la cual pues jamás se van a esperar a que estemos, pudiendo generar este pequeño píxel de la puerta, y bueno, además, de que vamos a estar en una zona que no es para nada usual. Lo que no sé es si te puedes llegar a levantar, que yo creo que no, pero vamos a intentarlo. Era guapo poderse subir ahí, ¿eh? Sería como de más alto. Y no, te puedes dejar caer, pero no llega a haber una opción de levantarse, como tal, pero bueno, simplemente que sepáis que os podéis, por ejemplo, tumbar aquí, generar este píxel y demás. Muy buen ángulo, y tampoco es extremadamente difícil de hacer, para ser un spot de estos de parkour. Así que nada, vamos con el siguiente spot. Bueno, spot muy sencillito, pero puede veniros bien a la hora de cortar toda esta rotación. Y es que podemos abrir esto, a ver, yo aquí abierto, a ver, podéis abrir esto a lo bestia, o podéis abrirlo con un par de culatazos, como vosotros queráis. Yo en este caso abro a lo bestia para que lo veáis bien, y la idea sería aquí hacer un par de culatazos, y como veis, pues podéis cortar hasta lo que viene a ser la zona de, bueno, de la pasarela. Muy sencillo, es un spot muy clásico, muy fácil, pero bueno, que lo tengáis en cuenta. También podéis hacer esto con una Ivana, podéis romper esto con pellets, o con un barco, lo que sea, y luego tirar los pellets hasta ahí, y vais a ver que el ángulo también que generáis de aquí a la bomba, es una pasada, o sea, que es que plantar en A, después del rework, está súper guay, porque ahora podéis plantar detrás de la bomba, y con la bomba ya ahí plantada, podéis, pues lo dicho, podéis estar aquí, tranquilamente, cortando el punto, desde un ángulo súper largo, así que bueno, tenedlo en cuenta, también para un barco, lo que sea. Estamos ahora en Oregón, para hacer un ángulo, bueno, pues un poquito chiqui, podríamos decir. La verdad es que, bueno, es bastante enfermizo, pero si os sale, está muy guapo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a pillar un ángulo muy vasto, ¿Qué demonios? Mira aquí arriba. Vamos a pillar un ángulo muy vasto, hacia esta hatch, que vamos a dejar ya abierta, para que lo veáis, ok, entonces abrimos esta hatch, esto se puede hacer con una Ivana, se puede hacer con un Thermite, se puede hacer hasta con mi abuela, si queréis. Y una vez que hayamos hecho esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, y es que vamos a abrir este hueco de aquí, ¿vale? Esta pared, imaginad que los enemigos están en Meeting o abajo, cualquier cosa, y como podéis ver, desde aquí tenemos un ángulo muy vasto, hacia la zona de Meeting. Sí que es verdad que, bueno, no es un sitio por el que pase mucha gente, ni es un ángulo que os va a dar la victoria, pero simplemente es puro conocimiento, por si en algún momento lo necesitáis. Que sepáis que desde aquí podéis cortar bastante lo que vaya a ser el punto. Así que, bueno, quedaros con él, porque es un ángulo, ya os digo, bastante bueno. Podéis también subiros aquí, si lo queréis hacer un poquito más, bueno, más factible, más fácil de piquear, de holdear. Y nada, ahí lo tenéis, un ángulo muy bueno para la zona de la hatch, podéis también abrir por aquí y demás, ya sabéis. Esto luego es puro, bueno, pura investigación, que hagáis vosotros. Y nada, ahí lo tenéis, un ángulo más. Vamos con el siguiente truco. Bueno, pero el último spot, este es como una mejora, por así decirlo, de uno que ya existía, y vais a flipar lo brutal que es. Porque, bueno, no os voy a poder enseñar, tendría que haber cogido a lo mejor a Valky, para enseñaroslo, pero ya os digo que no se os va a ver nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, y es que nos vamos a cargar, ¿veis esta zona de zapatos? ¿Vale? Los fetichistas, os vais a cargar esto, así, tal cual, del tirón. Y nos cargamos toda la madera que tenemos por aquí, ahí está. Y luego nos vamos a cargar, ok, que esto ya es un poco... Bueno, perdón, nos vamos a cargar también el tercer... Este es el tercer... La tercera balda, perdón, que me he equipado, que es uno tres, uno dos. Ok, nos cargamos todo esto. Ya os digo que yo como casi no juego Villa, pues este tipo de trucos se me olvidan. Entonces nos cargamos todo esto. Una vez roto todo esto, nos vamos a cargar, por así decirlo, esta parte de al fondo, de la segunda balda que nos queda, ¿vale? Entonces nos cargamos esto para que quede el hueco libre. Y una vez hecho eso, lo que vamos a hacer va a ser pegar tiritos por aquí hasta que se caiga, por así decirlo, la parte trasera de la balda, ¿vale? Que quede la frontal, pero que se caiga la trasera. Lo mismo con la de abajo, ¿vale? Nos cargamos un poquito lo que viene a ser la parte trasera. Una vez roto eso... A ver, ¿qué queda? Ahí está. Una vez roto esto, podemos tumbarnos, podemos acceder aquí y, si lo hemos hecho bien, que veo que no, porque se me ha quedado aquí. Si lo hemos hecho bien, debería dejarnos, ahí está, ponernos de rodillas. Y aquí estamos completamente a oscuras. No se va a pedir nada porque es un sitio súper oscuro. Podemos romper las cargas de Thermite que coloquen. Incluso podemos esperar a los últimos minutos de ronda para, bueno, estar aquí súper mega oculto. Se puede hacer con Vigil y con muchísimos personajes. Entonces, quedaros con la copla porque, si os fijáis, es un sitio mucho más oscuro porque antiguamente se hacía con esto. Pero aquí es muy obvio que estás porque se ve un montón. Aquí también lo podéis hacer de una forma más sencilla. Pero bueno, salir de aquí no se puede de una forma fácil. Es un poco ortopédico. Y yo creo que este es mucho, 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 mucho más sencillo para la hora de salir y todo. Porque a una mala podéis pegar un escopetazo a la zona de las baldas y ya podríais salir. O incluso les podéis dar los escopetazos ya de serie para dejarlo preparado para salir. Tenéis que salir tumbados. Pero ya os digo que es un sitio súper sneaky porque comparad lo oscuro que está esto con lo clarito que está. O sea, es una auténtica locura. Y ya os digo que aquí no se os ve nada. De hecho, os voy a enseñar con una cámara para que veáis lo poquito que se os ve. Vale, fijaros. Me he metido con Docaevi y quiero que veáis... Bueno, en este caso porque tengo la tableta en la mano y es blanca. Pero quiero que veáis lo poquito que se puede ver a la persona que está aquí dentro. O sea, cualquiera que dronee. En este caso ya os digo porque soy Docaevi y estoy droneando pero si os colocáis en una posición que no sea de droneo si os quedáis tumbados, inclinados a la derecha o cualquier historia por... Bueno, en este caso se me ven los pies. Pero cualquier historia por el estilo se os va a ver muy poquito. Depende de cómo estáis colocados. Vale, ya os digo, si os ponéis así tal cual. Ahora, ya os digo, la tablet se me ve pero fijaros lo oscuro y lo complicado que sería ver a este personaje que ahora no tiene las manos aquí. Pero ya os digo, si estuvimos inclinados o cualquier cosa la probabilidad de que nos vean es mínima. Si tenéis algún compañero le decís, oye, ¿cuánto se me ve? Ya veréis que el escondite es una auténtica salvajada. Es muy complicado que os detecten y más si sois un vigil con ropa oscura o algo similar. Así que quedaros con la copla y vamos ya con el último spot. Y nos despedimos, lo dicho, con esta guarrada porque es una guarrada la verdad que si hacéis lo mismo con un personaje, con un headset con una cabeza oscura sería mucho mejor. Yo en este caso, bueno, ya sabéis que a mí me gusta llevar los personajes coloridos pero si tenéis un headset oscuro ya os digo que este ángulo os va a venir de perlas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reforzar, como habéis visto y vamos a pelar la pared. Y una vez que la tengamos pelada vais a ver el ángulo que podemos generar. Y es que podemos romper todo esto. ¿Vale? Ahí está. Uy, se me ha quedado fuera. Ahí está, ¿vale? Rompemos todo, todo esto. Y ahora vamos a poner un escudo aquí y vamos a poder generar un píxel que si os fijáis no podemos ver a través de él a no ser que nos inclinemos porque como hemos roto esto podemos incrustarnos aquí y tener un píxel que es una bajada este ángulo así que quedaros con él porque es muy fino es muy complicado que los defensores miren ahí justo porque sería ilógico que alguien piquease en esa zona. Entonces nada, quedaros con la copla porque desde aquí ya os digo que podéis incluso enganchar yo que sé, mira si hacemos ángulo largo podemos incluso enganchar a los que entran por la puerta de ahí al fondo y demás. O sea, un ángulo muy cerdo muy vasto y que podría daros alguna ventaja y esto prácticamente se puede hacer en muchos sitios os doy este ejemplo porque es muy bueno pero ya os digo que en un montón de spots se puede realizar este truco con el gollo lo único que habría que buscarlo con gollo o con cualquier personaje que tenga un escudito. Así que ya sabéis cuando empiece a jugar directo cuando esté en directo jugando a este punto tirando un gollo para que haga este spot si queréis pues que me aprovecho un poquito de los enemigos así que nada estos son todos los spots que quería traeros hoy espero que os haya molado muchísimo gente y nos vemos en un próximo vídeo chao chao chao